Buenas noches Juan Carlos, expectante ante el partido de central ante Tigre por la Copa Argentina, bueno, recordarnos cómo fue el último partido de central ante el equipo de victoria. Bueno, mira, cuántos años pasaron, la verdad que en el 91, justo en cancha de Unión Santa Fe, era por una final, por el descenso, era muy importante también como lo va a ser ahora seguramente, nosotros veníamos contra mi hermano, la verdad veníamos con el promedio muy abajo, y bueno, llegamos a la última fecha como para ver quién los dos descendían, y bueno, ellos creo que ganan, nosotros perdemos, ellos ganan en Dami, nosotros perdemos en cancha de estriante de Buenos Aires contra italiano, y igualamos en todo, ¿no? más que se juega el desempate, y bueno, me acuerdo, patente, la semana previa y todo, porque bueno, el equipo venía bastante golpeado, nosotros en muchos no cobrábamos, teníamos un millón de problemas en plantel, pero tratamos de seguir adelante, ¿no? como se podía, en esa época no había el apoyo que hay ahora, así que, era todo más a pulmón, y parte de los dirigentes, y los mismos jugadores, me acuerdo, que yo ese año me había ido, había jugado los primeros cinco partidos, después me había ido a préstamo a Rafaela, y vuelvo los últimos cuatro partidos, más o menos, a Santa Fe, y bueno, estaba Mugione, y empiezo a entrenar, bueno, me empiezo, en el primer partido de vuelvo, me expulso, a los diez minutos, imagínate, después de estar un tiempo afuera, todo de bueno, me vuelvo, me dan dos fechas y vuelvo, y bueno, justamente vuelvo a los últimos partidos, ya, y se da la posibilidad del partido este contra Tigre, me acuerdo que en la liga nunca nos he dicho ni un asado en los seis años, que me han estado a los cinco años, y esa vez, antes de viajar, nos hacían un asado en la liga, salimos de ahí, comémonos, bueno, como ya, como que nos daban por muerto a todos, ¿no? La verdad que era duro, inclusive, porque veníamos sin convertir, veníamos sin, mucho tiempo sin hacer gol, nada, así que bueno, pero lo mismo, teníamos la fe, así que nos fuimos a Santa Fe, y bueno, a lo que salga, ¿no? La verdad, porque creíamos en nosotros, pero estaba tan difícil todo, y bueno, más que jugar con un equipo que era fuerte, en la división, que nosotros, sí, en realidad, hemos ganado casi siempre a Tigre, creo que no solo habíamos perdido una vez con Tigre, y bueno, había que tratar de seguir con esa paternidad, yo creo que a ellos tampoco se les hace fácil, sabiendo quién era el rival de enfrente, ¿no? Y bueno, llegamos ese día, a, a, ese domingo, a Cancha de Unión, y, y bueno, era todo, nada, ¿no? Y bueno, en el partido, primer tiempo, más o menos, muy disputado, y bueno, y en el segundo tiempo, tuvimos la suerte de, de marcar a Pena, empezó, y bueno, ya después se ha hecho todo más fácil, ¿no? Los nervios y todo, y bueno, empezó, porque nosotros teníamos un buen equipo, lo que pasa es que era, había un desorden total, faltaban muchas cosas en el club, y bueno, ya venía muy golpeado, nada más que eso, pero había muy buenos jugadores en ese plantel, y bueno, de esos recuerdos, tengo ese hermoso recuerdo de haber ganado 3 a 0, de haberlo dejado Centro Córdoba en Nacional B, ante un rival tan difícil, ¿no? Porque, inclusive, uno pensaba que, que muchas veces, que hasta el arbitraje, todo como podía llegar a ser ese partido, en una definición, y bueno, no, lo ganamos nosotros, metimos todo lo que hay que meter, ese día, un partido increíble, ¿no? Increíble, porque jugábamos muy bien, el segundo tiempo, después lo pasamos por encima, y bueno, eran 3 goles, pero puede haber sido más todavía. ¿Qué le dices a, a este equipo de Central Córdoba, que va a salir a jugar, ante un Tigre, que hoy está en primera división, que ha jugado torneos internacionales, inclusive, ha llegado a la final de una sudamericana, ¿cómo se juega, esta clase de partido, ante estos históricos rivales, como es uno en el fútbol argentino? Bueno, mira, la verdad que aparto de que, a este equipo le tengo, mucha fe, ¿no? Pero no de ahora, ya me ha tocado, gracias a Dios, tener una conversación con ellos, antes que han empezado, cuando clasicamos, cuando ascendemos, y bueno, tanto al técnico, como este plantel, que se ha reforzado bien, le tengo una fe enorme, y bueno, yo le diría que es un partido, que el fútbol, no hay lógica, que todo depende, cómo se le va entre uno, como lo afronte, y con las ganas que tenga, y bueno, yo creo que, que tenemos equipo, que ya lo hemos demostrado, que nos ha tocado con Vélez, con el equipo también de primera, y hemos estado totalmente, a la altura de las circunstancias, ¿no? Así que, yo, tengo fe, que las cosas van a salir bien, y aparte, le tengo fe al equipo, me gusta mucho, me gusta cómo juega, y bueno, espero que Dios nos acompañe, ese día nada más, yo la verdad que, la fe es la que me sobra, así que, espero que, y les deseo toda la suerte del mundo, ¿no? Para que marquen, un poco más de historia, de lo que es Centro Córdoba. Y también, la marea negra y blanca, que se va a trasladar, en gran número, y se va a hacer sentir, allá en la provincia de Santa Fe, en una cancha, que casualmente, es la misma, donde ustedes, le ganaron aquel partido, a ese equipo de victoria. Sí, sí, yo me acuerdo que ese día, Tigre, había llevado muchísima gente, nosotros, estábamos por empezar, y todavía no llegaba, para gente nuestra, y teníamos una gente de Santa Fe, que había ido del partido, que estaba a favor, ¿no? Yo creo que ahora va a ser lo mismo, yo creo que Centro Córdoba, inclusive, no va a necesitar, porque va a ser muchísima gente, ya que ya lo hemos visto, lo que ha sido en Buenos Aires, que es más lejos, que es más difícil, y yo creo que ahora, inclusive, la gente va a acompañar, todavía más, ¿no? y bueno, eso al jugador, lo hace sentir muy bien, y bueno, con la presión, es a favor, ¿no? Porque, porque, ahí te demuestra la gente, que cree en el equipo, y bueno, yo creo que los jugadores, no tienen que desperdiciar, las chances que le da el fútbol, de mostrarse, y todo, ¿no? Y de un torneo tan importante, y después, con lo que, con lo que se puede seguir viniendo, ¿no? porque, están haciendo historia, yo como les digo, si llegamos a meterse partido, sería ideal, para todo lo que hay, para lo que, para lo que se viene, y bueno, uno quiere, se tocar lo más alto posible, y solamente, con esos triunfos, se lo logra. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y gracias por recibirnos, en tu casa, y permitirnos, este, recordar, ese gran triunfo, que le permitió a Central, permanecer una temporada más, en la B Nacional. Bueno, gracias a vos, y bueno, yo también, tengo la gana, de ir a, a Santa Fe, estamos así, y además, si podemos, si podemos ir, con los hijos, ¿no? Y, y si, hay que, hay que tratar, de estar, todos los mundos, el que pueda, tiene que tratar de ir, porque son momentos históricos, para el club, espero que Dios nos acompañe, como decía recién, y bueno, yo creo que va a haber, que vamos a hacer locales ahí, ¿no? que va a haber mucha gente, y bueno, confío como siempre, en este equipo, eh, espero que los jugadores, les deseo lo mejor de la suerte, y bueno, después, hay varias anécdotas, de, de ese partido, algún día, lo vamos a contar, pero, eh, por ahora, quiero que, que este, que este, si es, el triunfo, se sirva, para agradecer más, todavía, aquí. que, ¡Gracias!